El mediocampista de Club Deportivo Águila, Darwin Serén, comentó en una entrevista en el podcast de Azul y Blanco, que el futbolista más agrandado contra el que jugó fue Gonzalo El Pipa Higuaín. A decir sus cosas también. Porque yo me acuerdo que le decía, no, tal vez yo no tengo el dinero que tengas, o puedes comprar la selección, lo que quieras. Le digo, pero a ver que vas a comprar una pierna nueva cuando te quiebre. Así. Y no sé. Y mira, y después viene para el MLS y ya estaba en el MLS y fui a jugar el partido en Miami. Me acordaba de eso, pues, igual era el mismo.